bienvenidos a otro vídeo más presentado por crypto master pro yo soy enrique miremos lo que está haciendo bitcoin el día de ahora rapidito miremos que bitcoin quebrantó este soporte que estamos hablando el día de ayer si había ahora no nomás lo quebró sino también sobrepasó verdad nuestra meta que estábamos hablando la meta es de llegar a los 43 mil 53 mil disculpe sino también lo sobrepasó llegando a 54 mil ahora lo que vamos a dar tenemos que poner mucha atención tenemos aquí una resistencia muy importante que tenemos que estar mirando es en donde está peleando ahorita bitcoin vea los 54 y 53 mil aquí como miramos a bitcoin está brincando y subiendo para arriba y para abajo pero ya podemos si tenemos la habilidad verdad dependiendo en el volumen verdad que los encontramos aquí que bitcoin pueda continuar verdad su trayectoria al querer regresar a sus 63 mil dólares 64 mil dólares o también como estamos hablando puede tener la posibilidad de que bitcoin retoque este soporte aquí que estamos hablando y regrese de nuevo para abajo tenemos la posibilidad que bitcoin continúe para arriba y llegue de nuevo a los 64 mil bueno usted qué piensa si le gusta bitcoin también le va a gustar crypto master pro punto com donde puede triplicar su bitcoin y puede llegar a acumular hasta 10 bitcoin chéquelo crypto master pro punto com